Un infortunado accidente en la loma de la cueva de Morgan circula en redes sociales. El siniestro real al parecer sucedió en la tarde de ayer a través del registro de una cámara de seguridad. Se evidencia el momento en el que el conductor de un vehículo tipo carro de golf pierde el control en la parte baja de esta loma y termina volcado sobre la vía. Las imágenes igualmente dejan en evidencia el esfuerzo de algunas personas que se encontraban dentro del vehículo por voltear el carro sin que se les haya sido posible. A pesar de las fuertes imágenes del video, las autoridades manifiestan no haber recibido algún llamado o registro a la línea 123, por lo que se descarta algún herido de gravedad.